Yo creo que hoy termina una de las etapas más importantes en nuestra vida. Y queríamos darle una despedida como esta, ¿no? ¿Qué significa el Yaman Roller para mí? Y a ver, déjame pensar un poco más. Igual mi amigo ya tiene la respuesta, ¿eh? Para mí el Roller es música, es pasión, alegría. Es risa y diversión. Es compartir con amigos. Y trabajar en equipo. Para mí es atreverse. Es amistad. Es vivir los mejores momentos juntos. Yo opino igual que él. El Roller es un lugar mágico, en donde nuestros sueños se hacen realidad. Gracias.